Un secreto interior, universo intersección de dos Sin pena, todos los manos arriba, dice Mucho, todo cambiará y tus sueños se realizarán Qué bonito mar de energía Quiero revelar todo en mí No disfrazar la verdad Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor Eternamente Vivirá el profundo amor Tan sublime como la creación Sueña, vuela como yo La verdad del cielo te cubrió Quiero transformar todo en mí Renacer en libertad Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor Que son muchos arco en ustedes Y espero que esta sea la tercera de un millón de veces que nos encontramos aquí Gracias, muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!